Pese a que los preparativos de su próximo viaje a Irak son muchos y complejos, el Papa Francisco no se detuvo esta segunda semana de cuaresma. En diversas ocasiones reiteró su llamado a los discípulos de Cristo a realizar una oración verdadera. Así lo hizo durante el Ángelus del Domingo, día en que la Iglesia escuchó el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. A partir de este relato, el Santo Padre exhortó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro a asumir los dolores de la vida, confiados en el poder de Dios, y esto implica ponerlos ante Él por medio de nuestras plegarias. Subir al monte no es olvidar la realidad. Rezar nunca es escapar de las dificultades de la vida. La luz de la fe no es para una bella emoción espiritual. No, este no es el mensaje de Jesús. Estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo para que, iluminados por su luz, podamos llevarla y hacerla brillar en todas partes. El lunes, Francisco se dio el tiempo para acoger a una delegación del Centro Franciscano de Solidaridad de Florencia, que realiza una esforzada labor de ayuda y acompañamiento a quienes sufren distintos tipos de exclusión social. Dios es un Padre que quiere protegernos a todos, defender y promover la dignidad de cada uno de sus hijos e hijas, y que nos llama a construir las condiciones humanas, sociales y económicas para que nadie sea excluido o pisoteado en sus derechos fundamentales, que nadie tenga que sufrir por falta de pan material o por soledad. El martes se difundió el video del Papa con su intención de oración para marzo. Esta vez Francisco invitó a todos a profundizar en el sacramento de la reconciliación, para hacer la experiencia de pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Y en la audiencia general de los miércoles, el sucesor de Pedro llamó a los fieles a abrirse por medio de la oración al amor más grande, el amor de Dios que se manifiesta en el misterio de la Santísima Trinidad. Es el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del que nosotros somos partícipes. Los animo a acercarse a la santa humanidad de Jesús, pues es el camino por el cual el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Esta es nuestra vocación, participar en la vida misma de la Santísima Trinidad. La Semana del Papa se abre así a uno de los mayores desafíos que ha asumido este pontífice con su inminente viaje a Irak, tierra asolada las últimas décadas por el dolor, la guerra y la violencia. El Santo Padre mandó a los iraquíes un cariñoso mensaje antes de su arribo. Llego hasta ustedes como peregrino de paz, a repetir que todos ustedes son hermanos. Sí, vengo como peregrino de paz buscando fraternidad, animado por el deseo de que oremos juntos y de que caminemos juntos. También con los hermanos y hermanas de otras tradiciones religiosas, tras el signo del Padre Abraham, que reúne en una única familia a musulmanes, judíos y cristianos. Francisco partirá a primera hora de este viernes a Irak, llevando un mensaje de esperanza y reconciliación a una tierra donde la Iglesia ha permanecido en medio del dolor y la persecución como testigo del Evangelio del Señor. Gracias. 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 Gracias.